¡Ahora es que están un gran aplauso de ánimo para nuestro piloto Martín! Miren todo lo que se logra en año y medio de entrenamiento, Martín cuando el tesón no sabía absolutamente nada sobre el aeromodelismo, año y medio después de mucha paciencia, tesón, práctica, estudio, este es el resultado. ¡Gracias! ¡Gracias!